Vámonos a bailar con lo nuevo de lo nuevo, mira En la ciudad de Nueva York Pinochet, el kilo Y este es el que nos representa Ya están grabando, ya están grabando Ya están grabando, ya están grabando Vámonos a bailar, chambrocho, mira ¡Sale! El salón está lleno En cada venta En toda cortina El sonido Supermón Te damos la bienvenida Estrellotas del éxito La banda de antaño Leyes del malito imperio Liene para el zorra Yuri Kassin Príncipe en la sombra, ayúdense Marquitos, el rey, Yarita Tengo Juanito, Milio, Bravo para Silver King Arisa Inquieta Smokey para Slim JG para Dreamer, mis carnales Verso, Marisa Para Guadalupe A3 para Dulce Yeah, 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 yeah Pocky, Chambelé Junio y Choniza para Cruzito Puro de Entrellor Puro de Entrellor ¡Sale! En las calles andamos En las paredes pintamos Organización 4, 4, 4 Así nos llamamos Dona que le duela Venga para el show Johnny Boy, 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 boy Esparce en la madrina Jenny para Spiders Para el amor Yeah, 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 yeah POP Dominicano para Spooky Tain Jenny para Liz Ali para Tofu Para Griles Para Abio Venusa para Brian Este es Chapulín Para la muñeca Lencio, Baby, Leo Y el famoso Chacar La enseñe de parte de mi carnal El Oscar Ya nos acompaña Dice siempre con mis organizaciones Puro veneno Puro veneno Para Kepe Mi carnal para Erick Venga para El venenoso Luis Blanco para Fredito Y Erick Viene para el dar Viene para el dar El venenoso Aquel de Brooklyn Famoso Kevin Y las venenosas Blanco para G-Tax Y Mena Chiquita Viene para él Esta noche Esta para Jenny Kimberly Miranda León Para Daisy Venenosa La famosa Mari Puro veneno Puro veneno Puro veneno La banda del Bronx ¿Ya estás grabando? Vámonos a bailar Marcos En vivo En vivo Todos los chocéses Viene para Chica Para Chica Y para Daniel En México Salimos Llego Hasta Nueva York Llegamos Toda la familia Arellano Ya presentes El saludo Para el famoso Ángel El mero Churrito Enamorado Tiene para Churrito Viene ese gran plato Cuero para Matata Jonathan Para los sonidos Cariñosito La hermosa Daisy La más tóxica Japerro Tiene para la Meli La pequeña Kimberly La famosísima Y la famosísima Bibi Que saque los pasos Pumidos La Bibi Por ahí En cada año En cada mes Que Dios y la Virgen Te cuiden Donde quiera que estés El sonido Superman Estrellas del éxito Reyes del maldito Imperio Genemar al Zorra Yuri Príncipe Son USA Marquitos El Blay Yaricha Narco Juanito Milio Bravo Silver King Para Inquieta Es Moby Para Trio Para Costa Que Es Madalupe Adrien Maduro Bien Piña y Pocky Chambelé Junior Para Percho Luz Para Chamaco Para Tonrito Para Crutito Un Pumos Un Pumos Un Dos Mamosos El Barrio Barrio Sonidero TV Y que chita Cuida mi camino Aparta a todos Mis enemigos Que tu bendición Me cuide Y me ligre En mi camino Todos los 8-6 Será mi destino Viene para Chiqui 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 Flaco Para Smoky Para Madre Para Loco El Colito Negro Para Chico Diablo Chicano Para Loco Gosa Para Bill Kiko Joker Payaso Tantas Mania Tantas Mania Para Goombas Eche Pelón Para Smokey Vicky Cruz El Cafetero Hasta el cielo Mi chamaco Puma Para Dado Para Mascota Para Kiko Todos los que faltaron Vale mis cabrones Vamos a bailar Viene para Chiqui Viene para Chiqui Viene para Chiqui Échale Marquitos En Vivo Son con los que representan A la ciudad de Nueva York Marquitos En Vivo Grábale papi Viene para la Mari Viene para la Mari Y mi Tóxica ¿Ya estás grabando? Dice la música Tiene su estilo La marca la diferencia Por eso siempre cuenta Con nuestra presencia Toda la acondicion Sangre sonidera Smoky para Lobo Popeye Peñita Viene para Anita Cortés Mario Ortiz Bendita la coqueta Viene para Magui Marquitos En Vivo Mi carnal Mi carnal No nos vemos No nos vemos